y bueno amigos aquí está lo que incluye la computadora vamos a ver que incluye incluye pues lo que viene siendo la computadora en sí incluye un keyboard un mouse todo gamer pero pues ya saben un cable para que solamente podamos encender la computadora porque si no pues vale una guía para pues si no sabes de pinches computadora ahí está y pues también te voy a decir algunas cosas que debes de saber y pues una bolsa con accesorios dice así que pues aquí está amigos la computadora un gamer entonces esplendor wey ahora vamos a proceder a abrirla bueno amigos aquí tenemos el cuchillo que pues es de la pinta cocina wey no mames voy a comprarme una navaja no mames voy a abrir esto así que pues no la atinó a ver ahí está que bonito que bonito no le está entrando entró un rato ya está abierto dejamos el cuchillo por acá y pues ahora procedemos a abrirlo está tomando no lo voy a hacer así a ver más o menos para que lo vean así de arriba y luego perdón amigos es que el tripié que tengo vale verga pero bueno así viene wey ahora pues vamos a poner en otra toma para que saque pues todo el desmal wey así que esperen y bueno pues lo primero que vamos a sacar es el keyboard ahí está como es el que viene con pues con la computadora amigos pues es uno barato no? muy barato aquí me corte hoy en el trabajo wey pero bueno uno muy barato pero pues que por ahorita va a ser el trabajo no? así que lo ponemos por aquí ya está yo digo que está bien wey tiene su necesitas y así así que pues yo digo que está bien a ver aquí viene pues el paquete que dicen así que dejamos a un lado por ahorita por ahorita lo dejamos ahí a ver obviamente sabemos ya lo que viene porque ya se los dije ok y pues aquí está la otra cosa que es el mouse también pues baratito pero que como digo pues por herramientas es del trabajo no se porque tiene esto wey pero bueno ahí está un Zeus E2 y pues este es un Ares M1 los voy a estar calando y ya les digo como como salgo pero pues son súper baratos estas cosas y pues aquí está la perrona la chingona nunca había tenido una computadora game es la primera así que pues vamos a tocarla wey a ver que tal ok amigos antes de pasar a la computadora que también les voy a decir más o menos lo que tiene al menos lo más importante como las la tarjeta gráfica y pues el CPU vamos a ver que contiene esta bolsita pues ya se puede ver el cable wey muy importante como digo porque pues si no como lo aprendemos pero bueno esta cable un cable normal wey de corriente a la verga estas creo son las antenas para el wifi porque si no pues notamos estas antenas pues el wifi no funciona bien así que unas antenitas se mueren como unas pinche salas wey pero bueno aquí tenemos unas pinche salas wey que son de la tarjeta gráfica y el CPU yo digo ahí está nada importante la verdad bueno si es importante pero nada que nos interese verdad y pues aquí está creo que este es el de la tarjeta madre wey creo que es el S la madre wey que pues pueden ver es la TUF GAMING X570 PLUS WIFI de ISIS así que pues ahí está si quieren saber ya les dije uno de los componentes y pues por último y pues por último mecos nada jajaja ya es todo amigos así que vamos a pasar a la computadora ok amigos pues aquí está la computadora ok amigos pues aquí está la computadora ahora solo falta quitarle todos estos mensajes que pues te está diciendo como abrir esta madre que es lo que tienes que hacer antes de encenderla tiene alguna como algo que para empaquetar para que no se muevan los componentes que se le pone adentro y pues vamos a empezar con eso wey vamos a empezar quitándole esta madre y cuando veamos los componentes pues les explico les explico los componentes que tiene más o menos para que ustedes tengan una idea como digo esta computadora no es de lo mejor wey o sea se puede mejorar mucho mucho pero pues también está cara wey con lo que tiene y creo que me va a servir al menos para iniciar wey que por cierto no he dicho donde la compre pero es de ipi power la compañía voy a poner el link en la descripción y pues como les digo los componentes también los voy a poner en la descripción para que ustedes se dan una idea así que pues vamos a empezar así que este es madre wey ok amigos pues aquí más o menos se ve ya lo que viene siendo dentro de la computadora y se lo puedo usar porque pues estos tornillos van como que aquí atrás y pues para quitarle este el vidrio ese que tiene al lado pues tenemos que quitarle estos tornillos y pues con una mano pues no mames no se puede así que pues vamos a removerle esto como digo esto es nomas en paquetación que si compras una computadora acuérdate de quitarle eso antes de prenderla wey no mames se está a checar todo a ver una pausa wey me voy a hacer que mueva un cable o algo y valga verga ok amigos pues ya estamos de vuelta ya le quité esto que me costó un poco porque no sé si sea error o así tiene que ser pero esto venía entre esto wey así y pues no lo pude sacar lo que hice fue desconectar este cable este cable que pues no se wey pero pues bueno lo desconecte pero ahí está wey la computadora de adentro se hacen unas tomitas y bueno amigos rápidamente más o menos los componentes esta es la tarjeta gigabyte es la 2060 rtx super así que es la tarjeta madre digo la tarjeta gráfica perdón viene con su este su sistema de enfriamiento líquido ahí se puede ver de la marca del del mismo de donde la compré de ibuy power a ver y pues este es el ventilador que va conectado ahí no se alcanza a ver bien pero pues ahí está wey no sé si debería de tocar la tarjeta madre wey que es la asus como ya le había dicho x570 tuf wifi dos tarjetas wey de ram de 8 cada una para que se hagan 16 siempre dicen que recomiendan como digo yo no sé mucho de computadores amigos pero dicen que recomiendan pues si vas a poner 16 no le pongas una solo de 16 sino 8 y 8 dividir siempre así que esas dos tarjetas ahí y pues ese que se ve ahí una memoria ssd creo no estoy seguro amigos no me juzguen estoy tratando de decir las cosas que es mejorable también porque se ve mucha forward pero ya poco a poco le iremos mejorando pues aquí están tres tres ventiladores más aunque yo creo después le pondré otros dos para que enfrí mejor que más y pues el procesador que no se puede ver porque está detrás del sistema de enfriamiento es un racing 7 3700 x lo que está ahí que pues ojalá aguante machín pero pues más o menos esos son los componentes obviamente tiene más cosas pero pues yo creo que eso es lo más importante y espero pues les sirva ya luego les diré cómo va la computadora si sirve bien si jala bien pero pues de que está caro wey está caro y como les digo es todo mejorable o sea todo se puede mejorar más pero con esto amigos pues pagué 1500 wey 1500 bueno 1600 más el monitor 1800 wey que también el monitor es o sea lo más lo más este barato yo creo es un Samsung de 200 dólares así que pues si amigos aquí está la computadora ya luego les diré cómo jala si jala bien si jala mal y también pues para los que me digan no mames wey es un chingo dinero la verdad es que estoy viviendo para yo armar una y casi me salía lo mismo wey y pues aquí viene todo con garantía que es lo bueno y pues allá era sin garantía wey los mismos componentes como 1300 wey pero también me faltaba el sistema de enfriamiento wey me faltaba la fuente de poder la fuente de poder no sé qué marca sea wey pero pues aquí está pero sí o sea como les digo vi muchas opciones amigos y pues creo que esta fue la mejor ya luego como digo yo iré mejorándole las cosas a la computadora por mí por mí mismo esta vez como quien dice la base y pues vamos a ver que tal sale que tal sale y bueno amigos aquí está la parte de atrás el cableado pues se ve que hicieron un trabajo bien wey o sea no lo mejor de lo mejor wey pero pues o sea no se ve tan culero no? o sea que la gente que hace tutoriales wey luego no digo unboxing no enseña bien wey yo estuve buscando dije pues a ver wey a ver si hacen bien el jali o que chingados allí pondré un hard drive wey de de una terabyte que acabo de comprar wey porque pues nomás viene con con el ssd eso para que estés shaking amigos porque pues que tal que haya alguien que quiere comprar una wey pues quiere ver una reseña bien wey del lugar así que pues si ahí está la fuente de poder pero como digo pues bien wey o sea los cables no se ven tan mal la verdad podría estar peor yo digo ojalá todo venga conectado bien pero pues ahí está amigos para que lo chequen chequen el dato ok amigos le acabo de conectar lo que no se oí si eso es normal que esté encendido esa luz cuando estaba no enciendo ni la ni la computadora así que tendré que llamarles a los morros estos de i-by-power y bueno amigos lo que hice fue conectar las conexiones a mi me faltan las antenas que venían pero eso pues como tengo el cable directo pues no lo necesito y también conecté pues el cable usb no sé que sea mejor amigos el otro cable o no se ve no hdmi creo que viene otro y pues ustedes me dirán que es más bueno jugar con este o con el display port creo que es estaba viendo pinche a king wave esperen un momento pero bueno amigos ahora sí ya está conectado lo conecté a la tele como digo pinche tele de 65 pulgadas porque pues el monitor no igual así que ahora sí sin más encendemos y pues ahí está amigos se encendió por lo menos ya eso es algo bueno ahí está los ventiladores amigos chilo chilo se ven mamalones vamos a apagar las luces y bueno amigos pues ahí está ahora solo vamos a quitar este el de al lado ya se lo quité y tenía como aquí un sticker pegado en el vidrio wey que me costó mucho trabajo así que culeros no pongan esa madre wey que se pega bien culero ahí está de frente está bonita así que pues ahí está amigos se olvidó ahora nomás lo voy a configurar como les digo pues a mi tele porque no llegó el maldito montor pero cuando ya llegue pues a ver si pongo otra cosita o si no pues este ya sería todo el video del unboxing explicando más o menos lo que tiene como digo las partes van a estar en la descripción todo lo que tiene la computadora y también donde la compré para si ustedes quieren checar las computadoras en esa página está bien wey o sea como digo es muy muy mejorable pero pues yo digo que para iniciar está bien wey y está cara no mames mil quinientos mil seiscientos ya con los impuestos así que pues sí ya está amigos y bueno amigos sin más suscríbanse en el canal wey también les dejo mi Twitch que yo creo nos vamos a cambiar para allá así que te gusta mi cotorreo wey suscríbete a mi canal de Twitch bueno no suscríbete da mi follow wey que no cuesta nada y si eres nuevo también suscríbete a este canal wey para más videos más cositas que se van a venir en el canal wey así que con nada con esto nos despedimos wey adiós